No quiero ni un peso, ni uno, ni de mi mamá, ni de nadie de mi familia. Recientemente, a través de la nueva emisión de la revista TV Notas, se había mencionado que Frida Sofía le había solicitado a su madre, Alejandra Guzmán, una indemnización económica de más de 300 mil dólares, además una mensualidad y una propiedad del Miami, para permitir un acercamiento con su madre. Todo esto supuestamente lo iba a pagar Enrique Guzmán. Esta publicación generó muchísimo escándalo, pero como era de esperarse, llegó hasta los oídos de Frida Sofía, quien ahora, a través de redes sociales, negó todo. Y aquí te platicaremos de toda la información. No te puedes perder de este video. ¡Bienvenidos! La revista TV Notas había publicado una entrevista que le había realizado a una supuesta persona muy cercana a la dinastía Pinal Guzmán. Este aseguró que Frida Sofía únicamente aceptaría reunirse con Alejandra Guzmán, solo si su abuelo le daba una gigantesca compensación económica. Yo no quiero herencia, o sea, que se p***an ustedes que quieran. Yo no quiero ni un peso. Respondiendo a esto, Frida Sofía no se quiso quedar callada. A través de su cuenta oficial de Instagram, negó rotundamente que la información publicada en la revista fuera verdadera. La modelo compartió una fotografía donde aparece la portada de la revista, y sobre esta puso un letrero gigantesco que decía ¡Falso! ¡Con letras rojas! En esta imagen, Frida Sofía también escribió ¿Será que ya no saben qué publicar para llamar la atención? Revista TV Notas se pasan. Yo pensé que... Nunca, nunca me imaginé que esto iba a pasar. Con esto, la hija de Alejandra Guzmán y Pablo Moctezuma quiso poner un punto final a las especulaciones de cómo está llevando aquella querella legal que interpuso en contra de su propia madre y de su abuelo. Lo que más anhelo es que se siente y que me diga la verdad. Esta persona también dijo que todo esto solo era para que Frida y su mamá tuvieran un pequeño acercamiento, que con esto Frida no ofrecería una disculpa pública. La supuesta fuente cercana también dijo que estaba seguro de que Frida Sofía no se iba a retractar de lo que dijo, pues seguía insistiendo en que ella sí vivió fuertes actos por parte de su abuelo cuando era niña. Por esta razón decía que Frida Sofía quería que el abuelo pagara todo. En la publicación incluso se atrevieron a decir que Alejandra Guzmán estaba de acuerdo con todo lo que decía Frida. Ella aceptaría todas y cada una de sus condiciones con tal de que ellas se pudieran acercar de nuevo. Otra cosa que supuestamente también se estaba buscando era que Frida retirara la querella legal, la cual por cierto fue rectificada hace algunas semanas ante la justicia mexicana. Hasta este momento Alejandra Guzmán no ha dicho absolutamente nada. La única que salió a aclarar la versión fue Frida, ya que negó rotundamente que lo dicho por esta revista haya sido verdad. De hecho, el pasado 11 de junio, la abogada Diana Valderrama dijo en una rueda de prensa que efectivamente la querella legal ya se había presentado a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Dale like a este video y síguenos en redes sociales. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.